Hey hola que tal yo soy Serge, bienvenidos a un nuevo video, estoy en Lomas de Matamoros Me acompaña mi papá que es administrador de Viva Tijuana Buenas tardes a todos los ciudadanos de Serge, un saludo y aquí buscando nuevos senderos pero en las calles Bueno porque están buscando senderos para caminarlos pueden buscar en su página de YouTube También de Facebook, TikTok, Instagram, Viva Tijuana Ahí van a ver muchos videos de recorridos por el Cerro Colorado, Coronel, Cascabel, Centinela, Tajo, Cañón de Guadalupe El Cerro Bola, tantos recorridos que hemos hecho aquí en Baja California Ahí está la evidencia en su página de YouTube, bueno en su canal de YouTube ¿Para dónde le damos derecho? Creo que aquí es donde dimos la vuelta hace ratito Sí, pero ya para allá ya no creo que... No, allá ya vamos a llegar y ya sé a dónde, si te da salida y estás para otro lado Creo que es que es el Casablanca No creo Todo esto es el Casablanca Bueno a lo mejor yo no había llegado hasta acá No lo había recorrido Todo 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 es Casablanca Sí, o sea, ¿quién sabe hasta dónde a tope? El señalamiento dice que Valle Verde está a la derecha Uh, ¿nos regresamos? ¿Valle Verde? ¿Nos regresamos atrás de donde mismo? ¿Donde mismo? Sí, no era por aquí Le dimos la vuelta al mismo lugar, otra vez, otra vez Mira aquí Aquí es donde Bueno, ahora le vamos a dar para donde le iban a dar a la izquierda, ¿no? A ver para dónde nos daban ¿Quién sabe dónde teníamos que haberle dado para llegar a la mesa? Nomás le dimos la vuelta para comprar las ciruelas Pero entonces, ¿aquí dónde vamos? Ah, no sé Sí, este es el Capaz Ah, sí, tienes que haberte metido por ahí Aquí es para ir al Alamar ¿A la mar? Al puente Terán-Terán Ah, pero entonces por aquí no hemos pasado ¿O sí? Yo sí, pero del otro para ir Tomando Ok, entonces a lo mejor si luego te vas a la parte de la derecha Puedes seguir donde deciden Ok, ¿cómo se llama el estable, vamos? Este es el rumbo al Terán-Terán Sí, Terán-Terán Ah, sí, Terán-Terán ¿Este es Terán-Terán? Sí, el boulevard Terán-Terán Entonces este nos saca casi abajo del lago, ¿no? Sí, pero un poco más atrás Sí Yo nunca he entrado aquí ¿No? No, 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 no Por eso te manda el Terán-Terán Te manda para arriba, ¿eh? Para buscar para el Tay Ajá, de hecho por aquí Es para ahorita de remotar ahí también Sí, cortan camino Yo no me sé esa Cuando voy a Tecate por la de Cuota Cuota Nunca he hablado de eso como no me lo sé Y los que saben sí cortan camino Para ir a la de Tecate Cuota En el semáforo Y pues hoy es viernes Se ve por el tráfico que hay en la ciudad Por todos lados Ninguna avenida se salva, ¿no? No Los viernes no A lo mejor también por aquí está el Dorado Porque hay visto varios establecimientos que dicen Dorado ¿Ya ves que te decía de una colonia que le dice Dorado? Sí Puede ser porque aquí son colonias A los lados son Ya, pues a lo mejor Son colonias A la redonda están A ver si pasamos por el nuevo puente Mira el traficial que se ve para venir para aquí Teatelán Ok El área rápida Este parece un poco Baja Nueva Si nos vamos derecho Podemos llegar a la mesa de Otay ¿A Otay? Sí Es que es esa cuenta nueva En Talan, Talan Gracias Ah, aquí viene a la derecha, ¿verdad? No, derecho Derecho Si lo subes Bueno, por aquí no puedes subirlo Sí, aquí no Pero Pero ¿Quién sabe cómo se puede subir el puente de allá? Acá Acá Son acentos Víos Pues vámonos para acá Ah, caray Si es cierto Ustedes no lo abren Ah, pues sí Todavía no lo abren Mira, porque la parte de allá Ya la puedes agarrar Para ir a Otay ¿Esa? Sí Ya está abierto, ¿verdad? Es para eso Otra vez Ustedes Un carro Sí Porque es que sí está abierto Este es el puente de Terán Terán Una de las últimas obras Que se han realizado Aquí en Tijuana A ver si con eso Se utiliza un poco El tráfico Pero pues no parece Porque pues aquí Se ve un caos Es que van por debajo del puente, ¿no? ¿Y aquí qué? Es que yo pienso que si le damos hacia allá Podríamos salir Pero por atrás Por abajo Porque allá, ¿qué es? No, pues Allá está la Ah, allá es Tecate, yo creo De un lado del río No, pero o sea Para allá es el Tecate Creo que este carril No es correcto ¿Por qué no? Mira, si nos hubiese ido Allá por la terracería Se acaban Ya Ah, mira Sí, por el segundo Pero no sé Si te puedas Ah, es que nosotros Vamos para Para el lado izquierdo Ah, aleluya Estás a meter a la brava Yo creo Ah, doble No, vuelta en U No, sí Está previstida la vuelta en U Pero Nosotros para dónde vamos Para allá Es que arriba Hacia allá es para ir a Otay Y acá es la que baja Al Alamar Pero está un cochinero Pero para dónde Y para allá a dónde vamos A Otay A Otay, no Pues no Y el gato bronco también se me pone muy feo Es que yo te decía Por eso que si agarramos para allá Por el 2000 Para que salgas por atrás ¿Y por dónde la agarramos? Por allá arriba Ah, ¿me voy por aquí? Sí, porque no creo que por aquí Se la azatecate Sí, porque acá ya nomás es para la Sí Izquierda Y la izquierda está bien congestionada Yo creo que por aquí vamos a salir como al 2000 Si le damos a la derecha Mira, dice Boulevard Terán Terán Alamar Oriente A la izquierda Ah, pues está bien Alamar No, pero Alamar es aquella Para la izquierda Sí, por eso Pero es todo el traficial Ah, tienes que agarrar todo eso A ver qué dice el señalamiento Tecate, Cuota Mexicali, Cuota Carita, Gotay Es que ¿A poco ya por aquí te vas a Tecate? ¿No va a ir para ir al Al 2000? No conozco aquí Es la primera vez que pasa Es que yo estoy seguro que si damos para allá Puedes ir al 2000 Porque no necesariamente tienes que ir a la carretera Tecate Sí, mira, dale por ahí Por acá Ajá También va a haber mucho tráfico ¿Tú crees que haya mucho tráfico por el 2000? Ah, mira, ahí están las barritas Ay, sí En todos lados va a haber tráfico Pero se me hace como que esta parte va a estar menos atorada ¿Este es el 2000? Sí, este es para ir al 2000 Para ir, pero no es el 2000 No, todavía no Ah ¿Te acuerdas que una vez salimos a un costado de la plaza Oasis? Sí Ah, pues está como por allá De hecho, por aquí es donde están construyendo la garita Otaidos Va a haber otro acceso por aquí Ya Para cruzar a Estados Unidos Mira, deberías de subir este cerro también O sea, llegar a donde está el cerco Fíjate que está ahí ¿No se ve como muy pesado? No, pues no Una lomita Fíjate, ha sido como No, por eso son calles de acá Ya saben que aquí Tenemos que cuidarnos también de los motociclistas Que de hecho en la mañana atropellaron a uno a la altura de Macroplaza Ahora lo buscan tampoco es carril, ¿verdad? Se va a cerrar No veo ni el colorado No, ese está de aquel lado Allá Ahí está Ahí están las antenas Sí, es que para acá está el 2000 Pero no sé ahorita dónde ¿Qué tenemos que agarrar para meternos? Bueno, la misma que ella te va a sacar Porque yo era una comedia que la venía ¿Qué la hago? No, pues si agarramos el 2000 Va a estar despejado Ese sí va Te digo que ese lugar debe estar Está más fluido el 2000 Aquí porque están haciendo en una reparación Bueno, están construyendo Esta obra de la garita De hecho, yo creo que hace a este biólogo y titular Boulevard Terán Terán Garita Otaido Lo que es donde está el señalamiento De que al principio El tramo en construcción A 700 metros Que es la garita Otaido Que para la gente que viene de este lado Pues le va a quedar super bien Pues sí, ya está pegado aquí Además que pues es otro Otro acceso, ¿no? Pues sí, ya no Ya no tienen que ir a rodear tanto a A San Isidro A San Isidro, a la otra San Isidro, la de Tai Uno Y con esta La car super bien Pues aquí podemos ver A la derecha El puente Ahí la llevan en la construcción Trabajando día y noche Para que quede esta obra finalizada Lo más pronto posible Y es que se hacen horas Para cruzar últimamente Tres, cuatro, cinco Mira, es verdad Se ve que está muy elevado Sí Bastante Ahora sí que le están invirtiendo Un buen de billete A esta obra Muy necesaria para la ciudad Pero son varias Acá es una y acá es otra Y como que a lo mejor Se van a conectar Es un La elevación va bastante bien Y ojalá que Que donde inicia La obra La construcción Este un señalamiento Porque ya hubo un accidente Con el que están haciendo Por el Panamericano Una persona se subió Pues termina la obra Y se cayó Mira que curada se ve El ave izquierdo Bastante alto Te dije que esta ley No está lo más despejado No, aparte de Victoria Bueno, hasta el momento Pues bueno, esto fue El Terán Terán Y la obra Garita Otay 2 Gracias por haberme acompañado En este video Nos vemos en el siguiente Recorriendo las calles de Tijuana No se les olvide Darle like Compartir Y comentar Y Que se dice Por si no les olvide Bye No se les olvide